El tema de la seguridad continúa siendo el gran tema, la ciudadanía reclama, el gobierno ha tenido ya una primera reacción, pero antes de entrar a conversar contigo sobre los primeros puntos propuestos por el Ministro Masombrío, me gustaría preguntarte, Renzo, tu experiencia en el CONACEC, porque este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana implica a los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ministerio Público. Eso significa que es un consejo desde el cual se pueden tomar grandes decisiones. Por supuesto. Pero, ¿qué pasó? Yo recuerdo mucho cuando ocurrió el atentado contra tu hijita, que tú pasaste a integrar este consejo y en ese momento el entonces presidente Humala pasó a presidirlo. Pero luego se acabó, fue debut y despedida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo diría que lo que hizo el presidente de la República fue un acto de tranquilidad para la tribuna. Un gesto necesario, importante, a partir de un hecho sumamente mediatizado que fue lo que sucedió con Ariana, con mi hija, y que me generó como a tantos millones de peruanos víctimas de la delincuencia, muchísima expectativa. Cuando él sale a anunciar y dice que él va a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, yo dije, creo que esto va a ser el comienzo del fin o por lo menos de bajar los índices de criminalidad considerablemente. Porque es un consejo de Estado. Tiene asiento, tiene silla en este foro el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, poderes autónomos, el presidente legislativo del Congreso y los ministros de los sectores involucrados en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué mejor oportunidad que se juntan los poderes para trabajar en favor de la seguridad de los peruanos? Y que entonces era una brillante oportunidad para que el presidente de la República lo encabece y tome decisiones. Eso hizo, Ian Tumala, pero ¿por qué se desinfló? Él desistió, desde mi punto de vista, porque en ese momento la coyuntura, aparte del tema de seguridad, estaba centrada en la posibilidad de ser elegida presidenta o de ser candidata a la presidencia de la República, su señora esposa, la INGREDIA. Y todo eso creo que al presidente lo distrajo. Es decir, él dejó de asistir. No, lo que hizo fue, declinó en su función de ser el presidente de ese foro y eso se lo otorga al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, al entregárselo al presidente del Consejo de Ministros, que si no me equivoco era Jiménez Mayor, el doctor Jiménez Mayor, él ya no va, ya no asiste. Y al no asistir, lo que sucede es que los más altos representantes de los poderes del Estado, de las carteras vinculadas al tema, de las regiones y de las municipalidades en donde había mayor incidencia, no fueron, no iban y enviaban a funcionarios de segundo o tercer nivel. Claro. Entonces... Decisiones cero. Decisiones cero. Y sesiones mínimas. La seguridad no fue una prioridad para el presidente Humala. No, definitivamente no fue. ¿Tú dirías, Renzo, que parte de su fracaso radica en no haberle dado al tema de la seguridad la importancia de vida? Por supuesto, por supuesto. Fíjate, yo fui llamado, no directamente por el presidente ni por las personas del entorno del presidente, pero sí en el Ministerio del Interior tuve una reunión y tuve una llamada telefónica de personas, digamos, autorizadas para proponérmelo. Fui llamado para ser Ministro del Interior. Y yo puse algunas condiciones elementales. No condiciones en favor mío, sino condiciones que son necesarias plantear para que el Ministro del Interior tenga la facilidad de hacer un buen trabajo. Y me llamaron para ser Ministro del Interior. Tal vez la que generó que no me llamen fue que yo no despachaba con nadie que no sea el presidente de la República. Es decir, no despachaba ni con las personas más próximas a él, llámese la Primera Dama de la Nación, con nombre propio, alguien heredia, o con otras personalidades que yo sabía en ese momento que daban órdenes a los ministros de Estado, cuando el que tendría que haberlo hecho es el presidente de la República. Bueno, fue motivo para que no se concretara esa invitación. El presidente Kuczynski tiene un reclamo de la ciudadanía, la seguridad. Él dijo que él, en su campaña lo dijo, que el problema, o gran parte del problema de la seguridad se origina en el narcotráfico. Que el narcotráfico que está en el Braem, ¿no es cierto?, traslada impunemente cruzando todo el país cargas enormes de cocaína y va corrompiendo en el camino hasta terminar en los puertos donde termina de corromper y donde se genera la violencia y los sicarios abundan. Lo que pasa en el Callao es ejemplo de eso. Exactamente. ¿Cómo crees que se puede abordar este tema de manera integral? Porque aquí tendrían que trabajar como un solo sistema el Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa. Por supuesto. ¿No es cierto? Y por supuesto con el soporte de inteligencia de la DINI. Sí, claro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué observación tienes? Hay varias cosas ahí. Sí, realmente el narcotráfico está generando lo que estamos viendo de violencia desmedida, desproporcionada. Exactamente, muy bien analizado por ti, en el Callao los chalacos son víctimas de esa violencia producto del narcotráfico. Porque lo que se ve en las calles del Callao es enfrentamientos entre miembros de bandas criminales que se pelean por la hegemonía del puerto del Callao. Y entonces cuando salen personajes como Oropesa o como Caracol y otros más, están vinculados al narcotráfico y entre ellos se enfrentaban para tener el control del puerto del Callao. Es un tema crítico que requiere medidas drásticas y trabajar efectivamente, coordinadamente entre el sector defensa, miembros del ejército y la Policía Nacional. Eso no implica que los soldados vayan a patrullar las calles. No implica. Implica una estrategia en la que cada uno tenga una participación para bloquear este aparato que funciona como un reloj. Exacto. Es impresionante. Exacto. Trasladan toneladas de cocaína desde el valle, de los valles, perdón, de los ríos CN y hasta el Mantaro, a Purimac y Mantaro, a Lima impunemente. Impunemente. Y los sacan del país. Y yo digo lo siguiente, si el ejército, las fuerzas armadas tienen logística, inteligencia, equipos tácticos, ¿por qué los tienen? Y a veces los tienen ahí en los cuarteles, no los utilizan adecuadamente porque hay que coordinar con la Policía Nacional y la Policía Nacional hace lo suyo por otro lado. Entonces, simplemente vamos a seguir en la misma situación. Hay un marco legal que permite que la policía y el ejército trabajen de forma conjunta sin necesidad de recurrir al estado de emergencia que se implementaron en el Callao, sin necesidad de restringir derechos ciudadanos, sin necesidad de no permitir un derecho elemental que es el derecho de reuniones, por ejemplo, que es el decreto legislativo 1095, que yo he venido sosteniendo desde todos estos años que se debe de implementar. Yo me he reunido con altos efectivos de las fuerzas armadas y tienen muchísima información de inteligencia que la quieren otorgar a los miembros de la Policía Nacional y no lo pueden hacer. Ahí hay un bloqueo absurdo. La decisión política de que trabajen de forma conjunta. Eso me parece a mí una barbaridad en tiempos de mucha violencia. Las medidas que ha anunciado el ministro Basso Brío, que son primeras medidas, te parecen importantes a ver. Lo primero ha dicho es que la ciudadanía tiene que ayudar, la ciudadanía tiene que participar. Es decir, la seguridad es cuestión de todos. Y se va a aplicar, ha dicho así, un programa de recompensas masivo y se va a elaborar una nueva lista de delincuentes. Más buscados. Los más buscados. Sí. ¿Eso cuánto puede ayudar? Eso es una enorme ayuda. Y lo digo porque con la experiencia que tenemos en esta plataforma que nosotros creamos a partir de todo lo que hemos vivido en estos años, yo creé una plataforma que saltó al crimen, que no es un programa de televisión, es una plataforma, es una central de denuncias que recibe denuncias ciudadanas y que nosotros otorgamos recompensas. Y nosotros le compartimos esa información a la Policía Nacional cuando nos la solicitaron en la época del presidente Humala y por eso es que en el gobierno de Humala se implementa este sistema de recompensas para los cabecillas de las organizaciones criminales y delincuenciales que después han sido capturados y que les ha funcionado bastante bien. Y que es lo que quieren implementar ya a nivel masivo el gobierno actual y por eso el ministro Basombrío lo ha anunciado. Entonces tenemos experiencia en este sistema que funciona muy bien. Pero una parte que tiene que ser cuidadosamente estudiada es el tema de la identidad del denunciante. Hay que protegerle la identidad del denunciante. El denunciante siempre está vinculado al delincuente. O es un miembro arrepentido de la banda delincuencial, o es un familiar que quiere que su familiar directo salga de esas prácticas indebidas, o es una víctima que por represalias quiere también denunciar a las personas que lo agredieron o que lo atacaron o que lo vulneraron. Entonces siempre hay una relación directa entre el delincuente y el que denuncia al delincuente, porque es información fidedigna la que te proporciona el denunciante. Entonces, reitero, la protección del denunciante de su identidad es fundamental. Una cosa importante es que este sistema no solamente va a permitir capturar a los delincuentes y ponerlos tras las rejas. Ojo que ahí se tiene que trabajar de forma paralela y por eso el CONACEC con el INPE, con el Ministerio de Justicia, para que no haya hacinamiento. Hoy día nuestros penales están sobrepoblados, una población penal de más de 80.000 internos, cuando la capacidad alberga es de 30.000. Entonces hay que trabajar también en ese aspecto. El presidente Kuczynski ha dicho que se va a trabajar en la, ha usado la palabra, destuburización de las cárceles. Sí, de las cárceles. Me parece bien. Ahí hay medidas rápidas y concretas que se pueden aplicar, como la implementación de los grilletes electrónicos, que fue una medida que se aprobó en la época del presidente García y que el presidente Humala, yo creo que por mezquindad, por un acto de mezquindad, no lo quiso poner en práctica para que los jueces puedan disponer de estas penas alternativas y que el 60%, fíjate esa cifra que te voy a dar, el 60% de esos 80.000 internos de las cárceles del Perú son procesados, no son sentenciados. No digo que al 60% le apliques los grilletes, pero hay un porcentaje altísimo que podrías aplicarle los grilletes y vas a limpiar los penales del país porque están hacinados en condiciones absolutamente inhumanas. Y se vuelven escuelas de crimen. Corrupción total y escuelas del crimen. Las extorsiones salen de ahí. Los hechos delictivos salen de los penales. Hay que trabajar en ese aspecto. Entonces, cuando yo hablo del CONACEC, me genera mucho entusiasmo porque se tienen que tomar las medidas de forma paralela. Si tú tomas una medida en el sector interior, por el sector justicia o por el sector penitenciario, la cosa no va a caminar si es que no hay coordinación. El ministro Asombrío ha dicho que necesitamos invertir la lógica del miedo. Me parece un extraordinario concepto porque se trata de que los delincuentes, que no le tienen miedo a la autoridad, que no le tienen miedo a la ley, le teman al ciudadano, a sus víctimas, ¿no es cierto? O a sus posibles víctimas. ¿Eso es posible? ¿Se puede revertir? Por supuesto. Cuando hay ya toda una cultura de denunciar, de colaborar, aquí hay que trabajar mucho con los medios de comunicación. Si se hace una campaña de difusión masiva, concientización, información constante, se protege la identidad del denunciante, se trabaja bien en el anonimato y se da las condiciones necesarias para que funcione, esto va a ser un éxito. Pero hay que hacerlo bien. Lo importante es hacerlo bien. Y una segunda cosa en relación a la medida. No solamente es para detener a delincuentes, sino para tener data, tener información. Hoy día no tiene información el Estado. Las autoridades no cuentan con información. La gente no va a denunciar a las comisarías. Las comisarías no les da confianza a la población. Entonces, motiva a la gente a que denuncie. Y cuando denuncian, tú vas a poder hacer tus estadísticas. Vas a poder dotar o implementar políticas en favor de la seguridad de las personas. Poner cámaras de seguridad en donde hay constante incidencia. En fin, la información es básica y es vital para hacer los planes. Entonces, para eso también sirve mucho el tema de las llamadas y de involucrar a la gente a que lo hagan. Claro. Muchísimas gracias, Renzo. Gracias. Esperemos que esta convocatoria para el 10 de agosto de esta primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad nos den muy buenos anuncios. Sí. Yo espero que así sea. Nos sorprendan con grandes y buenos anuncios. Sobre todo anuncios dirigidos, César, si me permites para terminar la idea, anuncios dirigidos a corto plazo, que es lo que la gente está esperando con mucha expectativa. A corto plazo me refiero a medidas drásticas, rápidas, que empiecen a generar confianza de la población hacia su gobierno, hacia sus autoridades. Que la población empiece a sentir que hay un gobierno que quiere voltear la página de lo que se vivió en los últimos cinco años y que quiere atacar el problema de raíz. Y yo espero que así sea. Yo también. Gracias, César. Gracias, Renzo. Muchas gracias. A ti, gracias. Bien, ahora vamos a una pausa y al volver estaremos en el Congreso de la República porque el viernes entrevistamos a Jorge del Castillo y le preguntamos cuál va a ser la posición de la APRA respecto de la visita del Premier, el primer ministro, Fernando Zavala, solicitándole al Parlamento voto de confianza y delegación de facultades para legislar en materias de urgencia. Vamos a ver después de la pausa lo que este político muy, muy experimentado tiene que decir.